¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, antes de hablar de la noticia esta, que parece ser que se ha confirmado que Marta Riesco y Antonio David llevaban dos años supuestamente, rapidísimo, os invito a todo el mundo que os paséis por mi canal de parodias que ya hemos pasado los 5.000 suscriptores, vamos para los 5.300 y la verdad que estoy muy contento porque ayer me llegó mi primer pago. O sea, después de un año y medio vistiéndome de ninja, de policía, de culturista, de hombre lobo, de vampiro, de drácula, bueno, de todo, ¿no? Los que habéis seguido mi trayectoria en Karis Comedy, ¿no? Que es muy complicado generar ingresos con vídeos tan cortitos y bueno, que tampoco soy nada en YouTube, soy una milésima parte de lo que es el sistema de esta plataforma, pues ayer me llegó mi primer pago de 86 euros después de un año y medio y es un pago que me ha sabido a gloria porque mira, pagaré la luz, pagaré el internet o pagaré lo que sea pero decir, joder, qué maravilla, por favor, después de tanto tiempo pues cobrar, ¿no? La primera vez me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Entonces os pido, todos los que veáis mi canal de Karis Man y Salseando con Karis pues un empujón a este canal y si queréis reír o si tocar temas que no tienen nada que ver con el salseo, pues os invito a convengar, ¿no? Karis Comedy, que es totalmente gratuito y nada, que os espero por ahí, ¿no? Bueno, vamos aquí a reaccionar a esta noticia, ¿vale? Que está corriendo como la polvora y es que Isa Pantoja, ¿vale? La hija de Isabel Pantoja, se le escapó y le traicionó el subconsciente y reveló la cantidad de tiempo que llevan ya Antonio David y Marta Riesco, ¿vale? Vamos a la noticia porque, cuidado, antes de hablar la noticia yo he sido muy neutral con este tema, ¿vale? Y objetivo en el sentido de que yo hace ya meses hice un directo me subí donde Javier Ibeira, me subí donde varios compañeros y dije yo, yo creo que esta relación llevaba más de un año creo que entró Olga Superviviente ya con el matrimonio roto, etcétera, etcétera Yo lo dije, entonces vamos a leer aquí una serie de cosas donde Isa Pantoja dicen que ya llevaban dos años de relación Entonces, es algo que a mí no me pilla por sorpresa porque yo, más o menos, desde aquella famosa foto de la discoteca al tonteo que había, pues yo creía que había algo pero parece ser que aquí se confirma o a Isa le falla el subconsciente pero que independientemente de eso, que vuelva a decir que no sabíamos lo que pasaba de puertas para adentro en su casa o sea, no sabíamos si Olga y él, pues dormían separados y ya la cosa no estaba bien, etcétera, etcétera Bueno, vamos aquí a leer la noticia Isa Pantoja, que en su día fue amiga de Marta Riesco ha hecho referencia al tiempo que ella lleva que ella piensa que lleva saliendo con la reportera de Antonio David y es mucho más de los que ellos reconocen Una mañana más, el tema estrella en el club social del programa Ana Rosa ha sido la relación de Marta Riesco y Antonio David Flores Joaquín Prat y sus colaboradores han abordado este tema que tanta cola está trayendo Entre ellos ha estado hoy Isa Pantoja y ha sido clave en la tertulia porque ha confirmado un dato de lo más significativo Hay que reconocer que la hija de Isabel Pantoja y Marta Riesco fueron muy amigas durante un tiempo pero ya hace mucho que su relación se limita a ser cordial cuando se ven pero pese a este momento de distanciamiento que viven, Isa sabe muchas cosas de Marta y hoy el subconsciente le ha traicionado Bueno, eso sí que es verdad Marta Riesco ha estado hasta encantora ha viajado a Sevilla allí ha estado en la casa de Pantoja en Andalucía, etc. y ha estado en fin de año también Anabel Pantoja ensinó unas cosas raras bueno, que ha sido muy amigo de esta chica y supongo que esta se olerá y más o menos sabe el rollo que llevaba con el padre de Rocío Flores Isa Pantoja ha soltado el bombazo durante la tertulia del club social y aparentemente lo que ha hecho sin darse cuenta de que lo que estaba diciendo era importante para entender la historia de Antonio David y Marta Riesco después de ver un vídeo de Marta la hija de Isabel Pantoja ha afirmado que la noticia salió hace seis meses pero ya os digo yo que llevan más tiempo ¿vale? o sea primera frase brutal la noticia salió hace seis meses es verdad acordémonos, ¿no? cuando Antonio David hace el comunicado etcétera, etcétera ¿vale? pero aquí Isa P matiza y dice pero ya os digo yo que esto lleva más tiempo ¿vale? y no ha quedado ahí la noticia sobre cuándo comenzó la relación de Antonio David y Marta ha afirmado que la reportera lleva esperando que le dé su sitio casi dos años cuidado con este dato que es bastante cuidado ¿vale? no sé qué palabra utilizar pero cuidado ¿vale? porque yo la teoría que tenía de que el matrimonio estaba mal o estaba roto y que en su presente ya no estaban juntos no va muy descabellada ¿vale? habría que echar atrás el día de la discoteca no sé si fue en el 2020 mediados de 2020 por ahí en esa época ¿no? entonces aquí Isa P supuestamente cuidado eh chicos a ver que yo esté hablando aquí y haya puesto un título en el vídeo de que llevan dos años es porque supuestamente Isa P tenía una relación con Marta Riesco y se la ha escapado y ha dicho que claro que ella lleva dos años esperando que le dé su sitio a ver yo voy a decir una cosa si realmente llevan dos años no sé cómo solo han habido esas imágenes en dos años las famosas imágenes de la discoteca o sea en dos años no se la ha pillado Antonio David nunca o sea dos años para pillarlo que lo pillaron hace tres o cuatro meses ahí saliendo de la casa o sea cosa rara ¿no? pero bueno yo mi teoría es que ya desde que los pillaron en la discoteca había un tonteo ahí y había algo que no sé si se consumó o había solo un tonteo así jajaja jiji y luego cada uno volvió a su casa y no se volvieron a ver nunca más o sí no lo sé no lo sé yo tengo mi teoría de que sí de que desde las famosas imágenes de la discoteca había un tonteo y había un rollo ahí y también tengo la teoría de que cuando entró Olga Superviviente ya estaba el matrimonio separado pero esa es mi opinión sus palabras no han pasado desapercibidas para sus compañeros que rápidamente le han parado para hacer hincapié en esto y que acababa de decir Isa Pantoja ha vuelto a asegurar que el tiempo que ha estado con Marta Riesco y Antonio David de relación 6 u 8 meses si miran los tiempos no puede ser así algo que ha justificado diciendo que lo que lleva luchando luchado no es de 5 meses tiene que haber una historia detrás la actitud de ella es de la que llevan siendo pareja y aguantando mucho tiempo a ver chicos yo que queréis que os diga a ver si realmente llevaban 2 años pues también entiendo a Marta Riesco a lo mejor el otro también le decía aguanta tranquila aguanta un poco más espérate un poco más por favor que te quiero de verdad pero aguanta por favor hazlo por mí tengo que dar muchas explicaciones con todo lo que se me ha venido encima también te digo ya sin a modo ya fantasía de mi cabeza ya de de tener esta rapidez mental que tengo que soy una una pasada también puede ser que cuando él a lo mejor decide tiene el rollo este el tonteo este con Marta Riesco lo echan de la tele y explota el tema de la docuserie entonces es muy difícil con todo lo que le cae a ese hombre con todo el machaque y el acoso mediático que recibe de repente decir vale me habéis despedido soy el más malo de España y ahora encima dejo a mi mujer y me voy con esta chica entonces yo a lo mejor también pues espero un tiempo y marco unos tempos que yo te digo una cosa hubiera dejado a la Olga en diciembre o la deja en febrero y hubiera sido malo igual o sea que al final los tempos es si esperas malo y si vas muy rápido también pero bueno también entiendo que si realmente como dice Isa llevaban dos años pues también la Marta pues dice vale puedo esperar entiendo tu situación entiendo pero llega un momento no y dices yo que soy aquí el último mono de la feria me enamora de ti tú me estás diciendo que estás enamorado de mí me has dicho que espere estoy esperando pero es que llevo ya casi dos años por favor vamos por favor podemos ser libremente felices entonces bueno yo sinceramente pienso que llevan ese tiempo no sé si dos años o un año y siete meses pero sí que llevan más tiempo del que han dicho o sea no me creo esa teoría de los seis meses y esa portada y han tenido la vida haciendo el comunicado de que ha iniciado una relación con Marta Riesco desde hace seis meses creo que llevan más tiempo pero bueno esa es una opinión mía y como digo en este vídeo es una supuestamente le falla el subconsciente a Isa Pantoja y habla y larga y es verdad que si te pones a mirar cronológicamente pues cuatro meses no llevan ahora tampoco sé si llevan dos años pero cada uno que saque sus conclusiones os invito a dejar en comentarios sobre todo que conclusiones tenéis arriba videitos tenéis para ver suscribiros darle un buen like compartir este vídeo dejar un buen comentario como digo con vuestra opinión y recordad que podéis haceros miembros desde 099 muchas gracias y bueno lo de siempre no olvidéis seguirme en Caris Comedy y si queréis reíros y pasar un buen rato os quiero y gracias por estar siempre con vuestra opinión con vuestra opinión